El próximo mes, WWE Money in the Bank llega a Toronto para un fin de semana repleto de eventos en el Excursion Bank Arena, comenzando con Friday Night's Backdown el 5 de julio, seguido por Money in the Bank el sábado 6 de julio y terminando con NXT Heat Wave el domingo 7 de julio. Los boletos para el fin de semana de Money in the Bank ya están a la venta a través de Ticketmaster. Será un fin de semana glorioso y además nos gustaría extender un agradecimiento especial a Nath o Nate por el tema TAP presentando a Mick Meal, uno de los temas oficiales de WWE Money in the Bank. TAP aparece en el álbum Mad Habits, disponible ahora en Apple Music y Spotify. ¡Huepa! ¡Qué bien postre! Pero tira que meterse en la piscina del campeón de los Estados Unidos. A mí me parece muy bien, pero bueno. Damas y caballeros, denle por favor la bienvenida a LA9. Piscina, pileta, alberca, abuso, es lo mismo. Bueno amigos, Friday Night Smackdown en Fox es patrocinado por Progressive, una triple amenaza de protección cuando unes los seguros de tu casa, auto y motocicleta y ahorras en grande para que lleves al banco. O sea que tú apruebas que éste se metiera sin permiso en la casa del campeón de los Estados Unidos. Sí. Y además entrar a su piscina. Sí. ¡Qué horror! Espero que se haya dado por lo menos una lucha. No es solo por lo mal que me caiga Logan Post. Bueno. Yo siento que es un abuso. Además pudieron haberlo mandado preso. Se hubiese quedado en Puerto Rico, allá, preso. No vamos a perder tiempo. Logan Paul trae tu trasero con el recorte, ese ridículo que llevas aquí ahora mismo. Está obsesionado con el campeonato de los Estados Unidos. No vamos a hacer esto otra vez, ¿no es así? Santo cielo, no puede ser. Vamos, miré directamente al otro lado de esto hace un par de semanas y dije quiero este campeonato de Estados Unidos y ese tonto simplemente dijo no, así como así. ¿Y por qué tendría que decir sí? Así que dije, está bien, voy a hacer una mejor, me voy a presentar en su casa, voy a ir más allá con esto, pero entonces recibí la llamada que me dijo que él va a estar aquí en este ring. Dije esta manera de hacerlo y ¿qué hizo él? Él no se presenta aquí en Chicago. Chicago no se lo merece. No, no, no. El contrato te busco a ti y entonces con doble placer, doble diversión. ¡Yeah! Te venzo dos. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntales tus planes. Estás en Chicago. Esta tierra te lucha libre y no me mencionas. Oye, yo no pedí que llegaras tú aquí, yo pedí a Logan Paul. ¿Lo estaba ignorando? Cállate. No necesito una invitación. Yo me presento y digo la verdad y la verdad es que tú debes estar delirando. De seguro estás aquí abriendo tu bocota, persiguiendo a Logan Paul como un fanático más de Chicago desesperado. Es vergonzoso. ¡Vergonzoso! Déjame darte algo para iluminarte. La próxima semana no vas a lidiar solamente con tu ícono, tu ídolo, tu gurú, Logan Paul. Vas a lidiar conmigo, el propio Santos Escobar. Serías muy listo si recordarás eso. Muy inteligente. Que lo recuerdes. Bueno, claramente eres un favorito de los fanáticos. Todo el mundo aquí te adora. Mira, cada vez que he tenido que vencerte lo he hecho. Así que no estoy mirándote a ti, estoy mirando más allá de ti. Ahí tienes. Ahí tienes. Ahí tienes. ¡Oh! Se bajó de conductor fantasma. ¡No! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! El impacto repilante. ¿Qué hiciste? El Ignite. Y como te dije, de hecho se lo dije a Logan Paul, puede recibir una paliza o puede... ¡Oh! La contusión se la ganó Escobar, pero finalmente la última palabra la tiene el campeón de los Estados Unidos. ¡Ah, por favor! Claro que venía. Si Logan Paul dice que va a estar aquí, va a estar aquí. Lo que pasa es que seguramente está más afuera firmando autógrafos. ¡Mira! La derecha, la derecha. Lo va a noquear. Y la carga como si fuera un chuchu tren. Lo va a noquear, lo va a noquear, lo va a noquear. ¡Lo noqueó, Dios mío! ¡Lo acabó de noquear! ¡Ese es Logan Paul! ¡Ese es nuestro campeón de los Estados Unidos! Eso le pasa a un hombre que abusa, entra a su casa y se mete en su pileta. ¡Bien hecho! Con su derecha reforzada en titanio. Claro, viene a atacar por la espalda. Se lo está diciendo. Te atreviste a meterte a mi casa. Yo te hice pagar por eso. Lo noqueó así en segundos. Bueno, no olviden que Andrade se enfrentará a Kevin Owens y a Grayson Water. El mitad campeón en pareja de WWE para ver cuál de los tres avanza en esta triple amenaza. Acercándose más al maletín de Money in the Bank en el próximo SmackDown. ¿Tienes algún favorito, Yeri? Creo que los tres serían tremendos ingredientes para esta lucha de Money in the Bank.